No se salgo y triste, me da siempre la soñan Con el primer incidio, vamos siempre a ver lo que quiero Y mi mamá, mi mamá, mi mamá No tengo dolor, mi mamá Y mi mamá, mi mamá, mi mamá Yo sigo siempre Una vida en el camino Y mi mamá, mi mamá, mi mamá Y mi mamá, mi mamá Si no hay que saber que no hay Con el primer incidio, vamos siempre a ver lo que quiero Y mi mamá, mi mamá, mi mamá Yo tengo dolor, mi mamá Y mi mamá, mi mamá Y mi mamá, mi mamá Y no sigo siempre En el ámbito del rey Hasta que no olvides Voy a amar en el ámbito del amor Como un fuego entre el mar En el ámbito del rey Hasta que no olvides Hasta que no olvides Me rompo a mil pedazos Contigo a mi grande amor Hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y en el ámbito del rey En el ámbito del rey En el ámbito del rey Y 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 en el ámbito del rey Que alegro, dame la venta, volando a ti Voy a preguntar, una de tus sueños, un día Que alegro, que acceda en tus ojos, la vida, la familia, la familia De la vida, la familia, la familia La familia, la familia Sim, sim Da la mano, en la mano En los dragios, laズia ¡Vamos! 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 ¡No sé lo que querías! ¡Vamos! Un poquito de rock and roll para toda mi gente, ¡no fue nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me toman un abogado usen a la casa siempre siento un río sin el que a tu ser mejor siento a ti con la mentira ya lo olviden así me gustaron me pides ¡Cállate! ¡Como,omo,omo! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Entonces continuamos con el perdice Como dice No sé por qué a mí desea buscarme a mí Si ya sentimos que ya te perdí Y pues ahora no está pañito No sé por qué tantas horas que yo me di En qué sentido cambia nada de mí Si ya sentimos que ya te perdí Y después lo que te hizo hacer que ahora a mí Decirme cómo volver a venir Si ya sentimos que se sabe ahorrarme Y después lo que te hizo hacer que ahora a mí Y después lo que te hizo hacer que ahora a mí Decirme que no me dijiste la misma vez Y después lo que te hizo hacer que ahora a mí Decirme cómo volver a venir Y después lo que te hizo hacer que ahora a mí Decirme cómo volver a venir Decirme cómo volver a venir Decirme cómo volver a venir Y después lo que te hacer hará de mí Decirme cómo volver a ir ¿Y para qué sufrir? 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 ¡Los aplausos! ¡Se va, Roddy! ¡Soy Roby Gattari! ¡Gracias! 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 ¡Y los aplausos! ¡Los aplausos renovados! Señoras y señores a este momento momento impresionante que hemos vivido en el artesano con un show impresionante señores y señores la verdad impresionante que hemos estado viviendo en el premio del club atlético instituto impresionante colgando todo el desempeño del festival nacional del artesano con los niños 8 de agua 20 vértices bueno les hemos comentado a los que han comprado la rifa la rifa de la ciudad vamos a buscar un nuevo evento por repetir la semana del artesano regala 500 mil pesos de 500 mil pesos les dice Henry me piso me piso no voy dejes a mí me puso por favor conmigo me puso ¡Vamos a hacer mi mamá! ¡Fuerza!